¡Soltero! Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No estoy casado, mienten por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste volverá, triste llorará Sus desengaños, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Y que vivan los solteros Y los que quieren ser solteros Los que van por el divorcio ¡Alce la mano! Los que van a casarse, ¿qué? Si se ha marchado, ¿para qué buscarla? No estoy casado, mienten por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste volverá, triste llorará Sus desengaños, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Solterito siempre estaré Sin ligarme a una mujer Solterito siempre estaré Para todas siempre seré Solterito siempre estaré Barrandeando yo viviré Solterito siempre estaré Miramores disfrutaré Rico 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 Solo 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 Sí 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 Vete Solterito siempre estaré Sin ligarme a una mujer Solterito siempre estaré Barrandeando yo viviré Solterito siempre estaré Soltero, soltero, recuerda Solterito siempre estaré Caminando, caminando viviré Contigo Y con otras más